El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 9 de diciembre, recordamos a San Pedro Furier. Al santo de hoy se le ocurrieron en el año 1600 las ideas educadoras que más tarde iban a propagar por todo el mundo. San Juan de la Salle y San Juan Bosco, precursor de la educación gratuita y popular. Nació en Lorena, Francia, en 1565. Habiendo terminado brillantemente sus estudios en la universidad, fundó una escuela gratuita en su ciudad, caso bien raro en ese entonces. Luego, ingresó en la comunidad de canónigos regulares de San Agustín y allá fue ordenado sacerdote. Como se sentía indigno de celebrar la Santa Misa, duró tres meses sin hacer la celebración de su primera misa, desde su ordenación, preparándose para ello. Algo parecido hizo San Ignacio de Loyola. Le pusieron a escoger entre tres parroquias para que dijera de cuál quería ser el párroco. Él escogió la más abandonada, la que más problemas tenía y la que más estaba necesitando de un trabajo fuerte y constante. Era un pueblo en los bosgos que estaba lleno de protestantes calvinistas y donde la moralidad estaba por el suelo. Allá trabajó San Pedro Faurier. Allá trabajó San Pedro por 30 años. Un caso parecido a lo que sucederá siglo después en Ars, cuando llegó allá San Juan Biagney. Aún hoy todavía, ya cuando hablan de nuestro santo, lo llaman el buen padre Pedro. Lo primero que hizo para lograr convertir a aquellas gentes fue dedicarse a orar y a sacrificarse por ellas. Recordaba lo que decía Jesús. Ciertos malos espíritus no se alejan sino con la oración y los sacrificios. Aún en el más crudo invierno no encendía fuego para calentar y la estufa que iba a calentar el ambiente no se encendía sino cuando llegaban visitantes muy friolentos. Las otras dos armas con las cuales se propuso ganar las almas de aquellos pecadores fueron la limosna y el buen ejemplo. Quería cumplir aquel mandato del Señor que dice De tal manera luzca ante los demás la luz de vuestro ejemplo. Que los demás, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre Celestial. Y en cuanto a las limosnas, los necesitados encontraban siempre dispuesto al buen sacerdote pero acompañada de buenos consejos que le servirían también para la salvación de sus almas. El padre Pedro puso en práctica varios métodos educativos que después otros famosos educadores católicos harán populares. Lo primero, hacer que la educación fuera práctica que no se redujera solamente a aprender cuestiones teóricas sino enseñar a la juventud muchas cosas que en la vida práctica de cada día iban a ser necesarias. En el año 1636, el gobierno de Francia quiso exigirle que hiciera un juramento que iba contra su conciencia. En vez de jurar, prefirió salir desterrado. Dios lo llamó el 9 de diciembre de 1640. Dios, Padre misericordioso, quiera seguir enviando a la Santa Iglesia muchos educadores al estilo de San Pedro Furier.